La OTAN apoyará a Ucrania en la guerra contra Rusia todo el tiempo que sea necesario, pero los miembros de la alianza aún no enviarán aviones de combate. Esas son parte de las conclusiones debatidas en la sala del Consejo de Ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. Mientras tanto, los miembros de la OTAN alertan sobre las bajas reservas de municiones que se agotan debido a la guerra. Reclaman incrementar el presupuesto de defensa. Los ministros de defensa de la OTAN y el secretario general Jens Stoltenberg estuvieron de acuerdo en que con una guerra en curso, los presupuestos de defensa deberán incrementarse significativamente. Hay una guerra completa en Ucrania y en Europa, y luego vemos la presidencia de terrorismo y también vemos los desafíos que China posee a nuestra seguridad. Así que es obvio que tenemos que gastar más. Los aliados de la OTAN acordaron en 2014, después de que Rusia se anexionó la península de Crimea de Ucrania, detener los recortes de gasto que habían realizado después de la Guerra Fría y pasar a gastar el 2% del PIB en sus presupuestos de defensa para 2024.